¿Qué es el mecanismo de apertura de la tapa? Cuidado, si se hace demasiada fuerza se pueden dañar. Levanta el cuadro eléctrico y comprueba que funciona correctamente. Ya sabéis cómo limpiar los filtros de un aire acondicionado, pero aún así, si os encontráis con algún problema, para eso estamos los profesionales.